Pues estamos muy contentos y muy emocionados de recibir en el Cine en Láser a Elena Anaya, por favor, qué honor. ¿Cómo estás? Muy feliz. Bueno, somos muy fans, hemos seguido mucho tu carrera desde hace mucho tiempo, nos maravilla que estés aquí. Y la verdad que, bueno, me hace mucha ilusión que vengas por una serie que se ha rodado en Elda, que es mi pueblo. Vamos a cerrar un círculo casi. O lo abrimos. O lo abrimos, exactamente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha sido llegar a este proyecto con Clara Roquet? Pues mira, estoy muy feliz, yo también soy muy fan vuestro, hacéis un programa de cine maravilloso. Que más nos lo dijo en unos Goya. Os lo digo siempre porque es muy importante y lo hacéis tan bien que, mira, como público, como alguien que está en su casa a veces y le gusta mucho el cine y no tiene mucho tiempo de ir al cine, me traéis mucho cine, así que muchas gracias. Pues muy contenta, muy contenta de que esta serie se estrene ya por fin el 10 de mayo en Disney+, porque ha sido una serie un poco un proyecto regalo para todas. Siempre lo decimos, pero es que es así. Y trabajar con Clara ha supuesto un proceso creativo muy enriquecedor, largo. Hemos estado casi un mes y medio encerradas en una sala, sin ventanas, con luz artificial, o sea, el sitio no aportaba nada agradable. Y ahí se creó esa magia de un lugar de ensayos como la puede tener un teatro, con una pizarra como para darle forma a cada uno de los personajes, que así es como Clara empezó los ensayos, una por una y luego poniéndonos juntas para empezar a través de la improvisación a encontrar esos lugares y esos matices tan importantes para no ir a los lugares comunes y poder haber hecho una serie como creo que ya ha hecho. Y es una serie, un grupo de amigas del instituto que se reencuentran. Lo primero, no sé si tú has sido víctima de estos reencuentros por Facebook cuando se cumple cierta edad. No tengo Facebook. Muy bien. Entonces, ¿no te han invitado a la cena del instituto de 10 años después, 30 años después nos juntamos? No, pero el otro día me encontré con una amiga en Palencia que me dijo, nos juntamos unos amigos, digo, pues apúntate en mi móvil, me llamas y la próxima vengo. O sea, tú sí irías, ¿no? Como tu personaje, Rita. Yo sí iría. Es que mis recuerdos y mi infancia han sido maravillosas, pero más que esos reencuentros, yo tengo esos amigos y son mis amigos que mi amigo Juanma vive a la de mi casa y mi amiga Begoña sigue viviendo en Palencia. Y son mis amigos. Yo soy su amiga y somos los tres mosqueteros y nos seguimos teniendo y estando muy en contacto y nos vemos muy a menudo. Y si pasa más tiempo del que debemos, nos juntamos. Qué bien. Eso es maravilloso. Lo es. La serie es Las largas sombras, que es la adaptación de la novela de Elia Barceló. La novela transcurre en la transición. Aquí es un poco, por edad generacional, yo creo que la de Clara Roquet y las guionistas. Y bueno, es verdad que tu personaje es una directora de cine, algo seca, ¿no? Que no le gusta a la gente. A mí hay partes que digo, a veces soy yo, me representan. Rita me representa. Y llega a ese pueblo donde se encuentra, bueno, a recoger la casa de su madre y se encuentra con esas amigas que desde el viaje a Mallorca, pues no se ha vuelto a encontrar. Y yo creo que la serie habla de muchas cosas, pero para empezar es una serie sobre la amistad entre mujeres. Y hay pocas ficciones que hablen de esto. Desafortunadamente, porque creo que es un lugar común y no solo para las mujeres. Creo que los hombres también se van a identificar con esa amistad. Porque todos hemos tenido 18 años y todos hemos tenido ese momento de acabar el instituto y cada uno un poco pegar el pistoletazo de salida y o separarse o huir como hace Rita y crearse una nueva identidad. Y de alguna manera tratar de dejar atrás una herida muy grande y un dolor. Pero creo que todos nos vamos a... A mí me pasó cuando lo leí, ¿no? Y siempre me quedo con esa primera lectura porque es la sensación que yo creo que el público tendrá cuando vea la serie. Y me enganchó. Me interesaba muchísimo la imperfección de estas mujeres porque basta ya, ¿no? Y que siempre los personajes solo tengan un... No tengan matices y solo tengan una cara, ¿no? Entonces está muy bien hacer personajes imperfectos, con claroscuros, con una complejidad psicológica. Y creo que Clara en este sentido, pues, lo ha abordado. Y luego, dramáticamente, es muy interesante porque son ese grupo de amigas que a los 40, 40 y pico, como que es una edad donde haces una revisión de tu vida, ¿no? Un balance. Y ahí entra también el juego de la serie, ¿no? De lo que he callado, lo que he dicho, lo que hemos ocultado, los silencios, la incomunicación o la comunicación, lo que nos une, lo que nos desune. ¿Cómo ves también eso? Si es importante a esa edad, ¿cómo hacer ese balance o tú te sientes identificada? Yo creo que siempre hay que hacer balance. Yo hago muchísimo. Yo tengo un 48 y vuelvo atrás constantemente porque me... Es como que busco el origen, ¿no? Busco quién he sido y mucho más con este oficio donde constantemente estamos siendo otras personas y estamos viviendo otras experiencias ajenas a nuestra realidad. Entonces, la mirada atrás en mí es, aparte, por gajes del oficio, es como donde tengo mi maletín de herramientas y donde siempre, el lugar donde siempre vuelvo. Pero, además, es que me aporta mucha felicidad porque, al contrario que Rita, que también yo pensaba que al principio me iba a caer un poco mal, luego te vas dando cuenta de su herida, ¿no? Y de lo difícil que ha tenido. Bueno, a veces en la vida tienes padres que te apoyan, que te escuchan y que te acompañan y otras veces tienes padres que, como en el caso de Rita, no eres quien ellos deseaban que fueses. Y eso es duro. Eso para Rita fue muy difícil. Aparte de todas las otras cosas que le pasan. Que no solo es eso. Pero creo que volver atrás es algo maravilloso que no deberíamos de hacer solo los actores, sino algo que nos mantiene y nos conecta con quien realmente somos. Hay muchas cosas que me gustan de la serie, que es un thriller que tiene mucho misterio, que tiene buenas interpretaciones, por supuesto. Pero hay temas que son temas que están en la sociedad y que la serie los plantea como algo que pasa, que pasa en los grupos. Y, de alguna manera, ver a estas mujeres, que podrían ser mis amigas, pues hace ver que igual todos participamos de un bullying, igual todos vivimos un bullying cerca. Es otro de los temas de la serie. ¿Crees que la ficción debe abordarlos y abordarlos desde esta perspectiva como algo que es intrínseco y que tenemos que evitarlo? Ahora que miramos atrás, también mirar de aquellas cosas que hicimos a veces mal. Absolutamente. Y ser conscientes y consecuentes, porque somos también responsables de que esas cosas ocurran. Y también somos responsables de haberlas ocultado. Y también somos responsables de daños grandes. El otro día, una de las actrices me contó, yo reuní a todas mis amigas y les pedí perdón por algo que había hecho. Y dije, wow, qué maravilla. Poderte permitir eso, estar tan sana y tener ese corazón tan generoso y tan bonito. Porque creo que en la película, perdón, en la serie. Es que para mí es como un largo de seis horas. A mí me ha dado igual. Disney Plus nos ha permitido a José Manuel Lorenzo la oportunidad de poder crear Al lado de Clara. Y para mí ha sido como una peli de un poquito de más metraje, de lo normal. Pero creo que es muy importante reflexionar sobre cómo, siendo parte de una sociedad, somos responsables de daños grandes que se pueden hacer. Y que antes a lo mejor era algo común y algo que no se contaba, algo que no se hablaba y que no se denunciaba. Y creo que en todos los personajes ves que esa herida no es, no hay solamente un culpable. La sociedad creo que es responsable de muchos aspectos de esa culpa. Y luego la serie, además de la familia, el tema del bullying, del acoso, también tiene algo como de thriller queer, podemos decir, ¿no? En el que cuenta con cierto realismo, cómo se vivía en los últimos 90, ¿no? Una relación entre dos chicas o otros temas tabú que luego, conforme avanza la serie, están. ¿Tienes la impresión de que hemos avanzado, no hemos avanzado? Porque también es interesante que está en un pueblo como Elda, no es Madrid. Entonces, no sé qué impresión tienes si en esos temas estamos más avanzados o no. Lo dicen las chicas, ¿no? Lo dicen Candela y Rita, el personaje que interpreta Ichi, Arillo. Lo dicen, qué suerte ahora, ¿no? Lo tienen más fácil que nosotras antes. Y hemos avanzado, sí, afortunadamente, en los derechos, en la igualdad, en la normalidad, en normalizar nuestras vidas, independientemente de quiénes seamos y de qué manera amemos y a quién. Pero desafortunadamente siguen ocurriendo cosas atroces, ¿no? Sigue habiendo, creo que, cuando las maneras de pensar se radicalizan y la gente, creo que lee menos y se informa menos y entiende menos al ser humano, ¿no? Y lo normal y lo sencillo que es entender que somos todos diferentes y que cada uno tenemos derecho a poder ser quienes somos y amar de la manera que amemos está bien siempre y cuando cuides a los demás. Y tenemos que hablar del momento Moros y Cristianos porque, claro, esto ha sido toda una revolución en Elda, que alguien grabara algo, rodara algo en plenos Moros y Cristianos, que es, claro, que te decía, igual rodamos en las mismas fiestas. Y yo, suerte, porque, vamos, eso es una locura. Pero rodasteis como una semana antes, si no recuerdo mal, salen los disparos, a ver, un montón de cosas. Yo que soy mora musulmana, lo tengo que reconocer. Ah, tú eras mora, ¿eh? Rita era cristiana. Sí, yo soy mora, como dice Ángela, es más divertido. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue también, cómo fue eso? Porque, claro, entiendo que desde Palencia, ve la encuesta de Málaga, o sea, esos artistes que venís de sitios distintos y de repente meteros en esa locura, que entiendo que para alguien de fuera de repente es como muy heavy. Mira, había algo muy bonito porque, independientemente de que cada una venimos de un sitio, yo procedo de un lugar muy pequeño también. Palencia no es un pueblo, pero es una ciudad, una provincia, capital de provincia, pero muy chiquitita. Entonces, en estos lugares, creo que Clara lo ha contado muy bien, hay algo de la mirada externa, ¿no? Creo que antes de que llegue Rita ya la gente sabe que va a llegar. Y ella se siente observada constantemente, observada y juzgada y criticada porque no fue bien vista, ¿no? Tuvo mucho miedo y no se sintió bien donde nació. Pero cuando celebramos la fiesta de moros y cristianos, había algo en mi personaje, ¿no? De esa constante sensación de quiero irme de aquí, yo no quiero bajar a los desfiles, no me gusta ningún desfile, pero en concreto este. Y luego, pues, era bonito que la serie nos llevase a ese lugar, ¿no? Donde casualmente es ahí donde los personajes, aunque no lo pretendan, se encuentran. Y decías antes, ¿no? Esa idea de hacer balance, de mirar atrás. ¿Cómo ha sido también este rodaje? Porque mirando la lista de toda la gente que ha participado, más allá de las actrices, tú miras diseño de vestuario, diseño de producción, dirección de... son todo mujeres. ¿Cómo ha cambiado desde que tú empezaste también llegar a un set de rodaje donde tienes ese ecosistema donde está un equipo liderado por mujeres? Pues es que esta experiencia ha sido muy femenina, pero a la vez muy refrescante, de mucha libertad, donde nos hemos sentido poseedoras de un espacio creativo y muy respetadas. Y entonces, eso cuando ocurre y se da y de repente tienes, bueno, pues, repito, ¿no? A Disney Plus, que nos lo ha permitido, y a José Manuel Lorenzo, que estaba ahí mucho. Venía constantemente a acompañarnos y a dejarnos ser, a dejarnos estar y a parar una toma, si hacía falta, volver a reensallar algo, incluso a reescribirlo. Teníamos a lo mejor guionista con nosotros, a Clara Roque, en set. O sea, Clara Roque escribe y tomaba unas notas y eso tomaba otra vez forma. Y eso ha ocurrido. No sé si porque todas éramos mujeres o porque teníamos esa libertad, esas ganas, pero desde luego esta vez ha ocurrido, ha sido real, y creo que eso se transmite en las imágenes y con la historia y con el compromiso que creo que todas hemos asumido y con las ganas de hacer que las cosas mejoren. Y luego entre actrices también, porque, bueno, era sumamente complicado, ¿no?, hacer que haya una complicidad con las amigas, que es verdad que en la serie pasan por distintos momentos. Sois actrices que yo no sé si habíais trabajado entre vosotras juntas, pero a priori como que habíais hecho carreras muy diferentes y de repente os juntáis y de repente vemos una promo como muy divertida, como que todas vais a una. Y esto en un casting tan grande, donde además hay actrices que hacen de vosotras de niñas. No sé si siempre es fácil o siempre se da este, siempre se congenia así. Bueno, yo he tenido mucha suerte durante toda mi carrera. Lo siento, es así, mucha. La mayoría, la mayoría de las veces ocurre, pero esta vez ha sido muy guay. Nosotras no nos conocíamos. Es que yo haciendo el hilo digo, yo creo que nunca, pero... Qué va, qué va. Bueno, yo tuve una secuencia una vez con Belén, que estaba... Ella era la coach de Cayet, que era mi hijo en hierro. Y entonces Gaby Báñez, o sea, tener a Belén en el set era como un sueño. Por favor, vamos a hacer algo juntas, ¿no? Y dijo, pues ahora mismo, en el ferry. Y es actriz, es actriz desde siempre, Belén, y una de las mejores actrices de este país, como el resto de las compañeras. Yo que sé, Ana Rayo, pues no nos conocíamos profesionalmente, pero la vida nos juntó hace muchos años. Y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Con Lorena, pues tampoco la conocía y ha sido un flechazo. Y con Itziar, ni te cuento, será un amor para mí para siempre. Marta, también nos conocimos en un viaje a la India hace muchos años con nuestras madres. Fue muy divertido. Qué fuerte. No, no, la vida, claro, es así. Y con Irene, pues va a ser mi hermana pequeña también para siempre. Sé que tiene otras más hermanas. Mala leche, ¿eh? Tiene en esta serie. La Irene. Es que es un personaje con una necesidad muy grande, parecida a la mía, de resolver. Y ahí los dos personajes, aunque son como rivales, y había secuencias como un poco de western, ¿no? Entre nosotras, yo comprendo su necesidad. Y ella creo que también la mía. Y como tu personaje, como Rita, que es una directora aclamada de cine, ¿a ti te ha picado alguna vez el gusanillo de dirigir o de crear? Ay, es que me gusta mucho actuar. No lo sé. De momento no. De momento quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir entrenando este instrumento que no siempre está afinado y que no siempre salen las cosas a la primera. Pero me gusta mucho mi oficio y me gusta mucho tener a gente tan talentosa al lado como Clara Roquet. O sea, lo que quiero es trabajar con ella. Con ella, exactamente. Pues Clara, toma nota porque el esto, el Nanaya no se tiene todos los días. Y lo digo por mí y por todas mis compañeras, todas, las pequeñas, las mayores, todas queremos seguir trabajando con Clara. Eso es, yo creo que es uno de los mejores piropos que le pueden decir a una directora o directora. Ella lo sabe, lo sabe. Oye, y antes, el Nanaya estaba haciendo una entrevista antes en la serie, entonces estábamos por aquí y hablaba de que tiene el Goya en un armario maravilloso. Carlos Saura tenía los osos de oro apoyando las ventanas. O sea, que aquí hay que sacar la utilidad a todo. Yo no sé, que hablabas de ese momento del Goya, yo lo recuerdo, yo creo que fueron mis primeros Goya. O sea, fíjate, y yo no sé si eso fue una de las cosas más heavys de una carrera, no más importante, sino más heavys de ese momentazo o de repente verte en Van Helsing. No sé qué es más loco. Yo recuerdo esa noche con un amor absoluto. Tenía a mi madre al lado y eso me sigue emocionando, ¿no? Porque fue único, fue muy bonito y me gustó mucho poder tenerla ahí, ¿no? Y vivir este momento y compartirlo con ella. Pero fue muy bonito todo el proceso, ¿no? Fue como un cierre, un colofón, o sea, cierre como el colofón final, ¿no? Como una traca, ¿no? Recibir el Goya, que Jean Cornet también se llevase su Goya como... Actor revelación, ¿no? Exacto, actor revelación. Hacíamos el mismo personaje, ¿no? Y de repente Vera y Vicente, ¿no? Jean y Elena se llevaban su Goya. Me hubiese gustado que Antonio también se llevase el suyo. Y Pedro, por supuesto, por el guión maravilloso por la dirección, pero bueno, en fin, que no vamos a entrar en detalles. Pero para mí esa noche fue el cierre de una etapa maravillosa, de uno de mis momentos más felices de la vida y un reconocimiento. Bueno, pues que te llame Pedro Almodóvar y te ofrezca este guión y que tengas tres meses de ensayo en su casa y otros tres de rodaje. Y luego una promoción maravillosa y formar parte de ese universo, pues eso sí es un sueño. Y Clara Roquet forma parte de esta nueva generación de directoras que están realmente cambiando el cine español. Uno de los temas, hablando con ellas en campañas de Goya, con Carla Simón por Alcarrás, con Alauda, Ruiz Dazúa por Cinco Lobitos, con Pilar Palomero... Uno de los temas que salió era el melón de la conciliación en el cine, porque parece que el cine es algo ajeno a la vida y a la sociedad, o que la gente que trabaja en el cine no tiene una vida afuera. ¿Esto cómo crees que la industria lo maneja? El tema de conciliación, estar pendiente de la vida también de las actrices, los actores y las directoras. Pues yo he tenido mucha suerte también en eso. He tenido, por ejemplo, he podido dar el pecho a mi hija en un rodaje e hicieron todo lo que yo necesitaba para poder no tener que parar ese proceso, por ejemplo. Que para mí era muy importante que estar haciendo un personaje más. Que no lo era. Nunca haces un personaje más. Pero quería que las dos cosas ocurriesen y me dijeron ¿y por qué no? Solo tiene que estar aquí. Y dije vale. Y fue muy fácil y muy llevadero y me ayudaron mucho. Si no hubiese sido imposible. Pero la conciliación en cuanto a la industria del cine es difícil, pero no es imposible. Hay que permitir ese espacio. Y luego sobre todo, sobre todo, sobre todo en tu familia. Nosotras somos dos madres y tengo en casa a una mujer maravillosa que hace posible que yo pueda trabajar cuando toca y que ella también pueda trabajar cuando le corresponde. Nunca trabajamos las dos a la vez. Eso sí. Tenemos que repartirnos y vivir de una manera sencilla para poder hacer esto. Y poder seguir al lado de nuestros hijos, que es lo que más nos gusta del mundo. El cuadrante. Hay que hacer el cuadrante bien hecho. Como cualquier familia. Exacto. Y antes decías que tienes ganas de seguir haciendo, de seguir aprendiendo. Claro, empezaste... Bueno, hiciste otra peli creo a la vez que familia, pero familia fue como el gran papel que se lo comió todo. Y desde entonces has hecho un montón de papeles maravillosos y de trabajos estupendos. Claro, y todavía tienes esas ganas de seguir y de tal. ¿Qué es lo que te apetece hacer o qué es lo que te apetece descubrir que no hayas hecho ya? Es que yo creo que acabo de empezar. Antes de familia había hecho África, que fue de Alfonso Hungría, que fue una maravilla. Primer casting de mi vida y me llaman para hacer un protagonista. Me resultó muy difícil. Dije, guau, estaba estudiando en el Resat, acababa de entrar, no sabía nada, no sabía lo que era la continuidad en un set. Pero me enseñaron, me apoyaron y tuve mucha generosidad por parte de todas las personas que estaban a mi lado para acompañarme en ese proceso en el que yo no sabía. Creo que siempre se puede aprender más. Creo que los artistas tienen que seguir cultivándose y preparándose. ¿Y qué me queda por hacer? Todo. Tengo muchas ganas de hacer comedia, tengo muchas ganas de pasármelo bien, de seguir pasándomelo bien y de disfrutar. A mí me ha pasado, por ejemplo, rodando Las Largas Sombras, que desde el primer día en el que conocía a las dos claras, y me acompañaron y me guiaron y me recibieron con los brazos abiertos junto a José Manuel, desde el primer día, desde el primer día que empezamos a ensayar, me acuerdo ese mes y medio de estar en esa sala que no había nada, de repente acabó ese proceso de ensayos y todas teníamos melancolía porque se acabase. Y cuando nos fuimos a rodar, cada día era un disfrute absoluto, ¿no? Y me decía, Clara, ¿cuánto disfrutas rodando? Digo, sí, porque esto es así, ¿no? Y hay días que te vas frustrada a casa, hay días que llegas y dices, ¿por qué no estoy llorando así? ¿Por qué no he llorado así? En la toma en la que me tenía que desmadrar, ¿no? Y tenía que, ¿por qué? Porque no ocurre, ¿no? Y dices, bueno, pues no pasa nada, hoy he llegado hasta aquí, trataré de dormir un poco más para mañana estar un poco más relajada, que a lo mejor la exigencia me ha presionado en otra tecla donde no he podido soltarme, ¿no? Pero siempre hay que tener el instrumento lo más afinado posible y seguir entrenando y seguir preparándose. ¿Y cómo sigue entrenando y preparándose un actor o una actriz? Yo con ayuda, porque sola en casa a veces sí hago cosas, me preparo, hago castings, estas cosas que piensa la gente que con una carrera de 30 años no haces, pues sí, y no pasa nada y lo hago con mucha alegría de que me sigan llamando. Y aunque sea por hacer una prueba, por supuesto, creo que hay que defender las pruebas y que hay que ir a las pruebas sin prejuicios, ¿no? Y probar, para eso están, ¿no? Para que nos probemos mutuamente y veamos si yo lo puedo hacer, si tú me ves y demás, ¿no? Pero sigo contando con la ayuda de mis maestros, con Juan Carlos Coraza y con Manuel Morón y formándome. Creo que hay que entrar en ese lugar de la imaginación y atreviéndote, ¿no? Creo que es un oficio de tomar riesgos y de atravesar situaciones, bueno, un poco a veces dan susto, porque tienes que entrar en una zona de no conocimiento, de no estar controlándolo todo, ¿no? Y de no tocar tierra y dejarte ser débil y dejarte entrar en tu herida y dejarte encontrar tu culpa y encontrar lugares que te conecten con mi personaje como Rita en este caso, ¿no? Pues, Elena, ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí, una maravilla, y ver las sombras. Y que hayas estado en Enla, aunque sin mí. Ahora hay que volver, claro, ahora hay que volver. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.